hola cazadores y pescadores cómo están espero que muy bien bienvenidos al canal del cazador cazado amigos cómo están en este día espero que les haya gustado mi último vídeo que hicimos acerca de ese gran trofeo que la verdad que yo agarré que era pues un faisán melanístico verdad ahí en el juego de hunter classic y el día de hoy vuelvo otra vez a retomar el juego de engler que es de call of the white the engler donde me gustaría mostrarles acerca de la pesca de las truchas en una ocasión verdad intentamos mostrarles pero por el tiempo no pudimos así que vengo otra vez a mostrarte unos lugares muy lindos para que tú si te gusta este juego si lo has probado tengas un poco de conocimiento donde pescarlas es cierto que no he jugado mucho amigos y es que algunas cosas que no me han gustado que han hecho cambios en el juego una de ellas ha sido la manera como uno pues hace el arrastre de los de la caña estamos usando una caña que es una spinner perdón una casting y lo que hace es casting verdad porque esto es esto es cast sea lanzar y la verdad es que hubo algunas cosas que la verdad no me gustaron como eso que están viendo en pantalla donde el jugador verdad está trayendo y la verdad está súper lento bueno si funciona como acaban de ver si funciona muy bien la forma como va trayendo verdad este la línea la verdad que me parece muy cansada así como está ahorita más o menos jalándola era como normalmente lo hacía y la verdad que era muy interesante me gustaba mucho como se miraba que sigue funcionando el juego de la misma manera pescando uno haciendo todas estas formas pero la verdad es que esto sí me ha dejado un poquito pues fastidiado por eso no nos impide poder en verdad disfrutar del juego ok dónde estamos chicos en esta parte muy linda la verdad que hay un lago azul hermoso más se mira cuando hay pues lo que es el sol verdad o está todavía de día ahorita ya se nos está nublando por lo tanto pues ya no ya uno no disfruta completamente pero aún así chicos este lugar miren si ustedes miran en esta parte tenemos lo que es la entrada principal donde encuentras lo que es la tienda y el lugar principal y simplemente en todo derecho hacia acá encuentras este lugar también hay otro lugarcito por acá este que ahorita vamos tal vez donde también hay muchas de estas truchas las truchas que nos vamos a encontrar en este tipo de lago son tres especies lo que es la trucha arco iris como la que acabamos de sacar la trucha dorada y también este la trucha la trucha la acustre así que como les digo chicos venir aquí y sacar trucha es una de las mejores formas para poder bueno sacar buen dinerito aparte de seguir la guía que nosotros les hicimos en la cual tú desbloqueando los primeros lugares de interés bueno entonces vas a poder pues agarrar buen dinero y experiencia inicial pero bueno ya lo vamos a sacar otra truchita la chiquita está bonita bronce han sido las dos pero como tú ves pues funciona bien ahora que estoy utilizando esta caña verdad que yo les había enseñado anteriormente y que les recomiende que la sacaron voy a sacar rápido verdad la verdad que es la una de las mejores para poder iniciar pero vamos a mostrarte en lo que estoy utilizando en este caso verdad puedo utilizar lo que es un swing bay lo que es un popper esta ranita este que trae ahorita que es el spinner y también esta cucharita puede sacarla también usando otros tipos la manera más sencilla y un poquito fastidiosa verdad es traerlo stop en go que es el stop en go simplemente presionas que es traer la línea y te detienes un poco y después vuelves a dar y te detienes otro poco y así vas trayendo como les bueno chicos ya nos vinimos aquí al lado porque la verdad que no tuvimos mucha y agarramos a lo que se ve bonito no tuvimos mucha suerte en la otra parte pero nos movimos simplemente esta es un poquito más linda la pescamos con la ranita la pueden observar ahí muy bonita la verdad y así como les digo podemos ir buscando probando otros incluso podríamos probar a ver este 6 sobre 0 la cucharita la cucharita podemos comprar diferentes colores cucharillas y probarlas como les digo chico aquí podemos seguir pescando y van a venir y van a venir y van a venir así que deje de mostrarles supongo que estos dos lados también el laguito está muy bonito por acá voy a hacer otro vídeo acerca de las del vas de la lubina pero vamos aquí aquí súper sencillo vamos a viajar bueno chicos aquí estoy en próxima locación y quiero enseñarte cómo puedes pescar utilizando este una lo que sería no una caña spinning y vamos a ver si funciona no recuerdo si la la correcta pues profundidad creo que si no sé si ustedes alcanzan a vivir una trucha que está moviendo estoy utilizando ahorita les digo un anzuelo porque no quiero que se vaya a ver si pica un anzuelo parece que es número 6 y estoy aquí sacamos y estoy utilizando lo que es bueno una huevos artificiales de salmón a chiquita también pero ustedes ven son huevos artificiales de salmón y ahorita les muestro lo que estamos utilizando rápidamente aquí en el mapa a ver caña de pescar y estamos utilizando esto ok estamos utilizando una que es este la regalan yo no la tenía este la regalan se llama buckwheat la caña y este cañita es de 4 kilos este el carrete es de 2 kilos este es de 2 kilos bueno filamento este bueno es el flotador al suelo 6 y bueno los huevitos estos que traigo y la verdad que funciona bien estoy pescando a 6.6 metros de profundidad el lugar ahorita te lo enseño pero la verdad que está súper sencillo aquí no me tuve que subir en el bote simplemente vine tiré y ya veo ahí una trucha que se está acercando la verdad es que está padre esa cartrucha la verdad que cuando estás iniciando el juego y empieza a pescar trucha está bien porque tienen te pagan bien te dan buena experiencia y son muy comunes así también como lo son bueno las las lobinas de boca pequeña lobina grande entonces ahí miren le traigo otra y que ahí viene entonces híjole ahí salió quizá porque me está sacando me está saliendo muy chiquita tal vez por el anzuelo y te agarra un anzuelo más grande no sé pero miren están saliendo simplemente como les digo estoy viendo a pescar en esta parte me puedo mover un poquito más solamente quedándome aquí no tengo necesidad miren ahí una trucha tal vez espantó ahorita que viene vamos a ver si la puedo jalar pero ahora chicos es que pescar truchas es de lo más sencillo solamente tienes que venir venir a estos lugares hoy te lo muestro aquí estoy seguro que si vamos a poder sacar con la ranita o con otras cosas porque como que la trucha si le gusta estar como en estos lugarcitos un poquito oscuros o más bien oscuros sino con un poco de vegetación también le gusta mucho eso a lo que es pues el bass o lo que son las lobinas hay unos peces que todavía no aprendo a pescar pero que son peces casi insignificantes pero que la verdad me llaman mucho la atención miren ahí viene una trucha ahí se acercan una trucha que son los bluegills o lo como las mojarritas y la verdad que me llama mucho la atención pescarlas porque son son interesantes hay que pescarla con una con una caña muy pequeña hay que esperar ahí viene esto es un poquito más grandecito no tanto verdad pero está más linda este es una plata está bonita la verdad estamos una lindura entonces podemos ver ahí la como se ve ya ustedes verdad ya pueden pues venir a a pescarlas me dio 718 créditos chicos pero no piensen que es por el tamaño me lo dio porque miren ya estoy en nivel 48 acabo de subir de nivel por eso es que me da bueno esta esta experiencia o más bien lo la ganancia vamos a tirar para allá a ver si podemos sacar algo vamos a traerlo por lo menos a unos 20 metros ahora lo que hago es bajo la velocidad y pues empiezo a jalar porque la verdad que 30 metros hasta calar a mira agarre algo 30 metros jalando a velocidad 1 ahora que si pesa un poquito pero miren ahí viene otra trucha es interesante que no haya sacado truchas de las otras verdad pero miren también estoy sacando con una cucharita entonces como les digo chavos el lugar donde estoy ahorita miren este laguito que se encuentra es el último lago en la parte del mapa arriba lo que sería el norte a la izquierda o sea todo arriba hacia la izquierda es lo que sería el nor oeste más o menos este es el lago no llegas aquí hay que descubrirlo también por aquí también hay truchas miren aquí hay trucha aquí hay trucha este lugar esto me viene descubriendo disculpen que se mueva mucho por aquí hay trucha hay un lugarcito dejen ver si puedo encontrar dónde era no creo creo que si era aquí acá tenemos otros que son los salmones no recuerdo si era aquí o era aquí creo que era por aquí el salmón emerald lake yo creo que debe ser por ahí así que vamos a ver si le puedo dar una vuelta pero solamente con disculpen chicos se mueve demasiado esto es con el otro simplemente vénganse aquí se escuchan incluso las truchas cuadran aquí ahorita porque ya es noche pues no se ve miren ahí hay una y como te digo aquí tienes vasto vasto lugar incluso solamente antes de irme para para que veas algo interesante y quiero que tú lo lo practiques miren aquí en este lago lo que haces es lo siguiente te vienes aquí aquí en esta parte también hay un puertito allá yo porque soy flojo verdad no voy a no voy a venir por aquí arriba se atoró el barco a ver si me deja acercarme a la orilla y bajarme bajar del barco bien me dejó a ya me subí así que ok todo este lado chicos está genial esa gente un día me vine a hacer no sé cuánto unos cuatro mil creon a más de puro de puro estar aquí tirando y jalando vamos a ver aquí algo que me guste escucharon por ayuna a lo que me gustó usar la verdad aquí fue cañas la ranita la ranita es que es que vino muy bien bien aquí y me caía el agua aquí más o menos vamos a ver qué tal nos funciona la ranita por aquí la tenemos a nivel 1 y nada más jalamos jalamos esto tengo volvemos a jalar un poquito tranquilamente y lo dejamos si no funciona la primera y hoy ahí jaló algo escuchar ahí brinco una trucha se veía grande vuelvo a jalar sin ningún problema y veo a ver si la trae y si no ahí está ahí vio una trucha esta está un poquito grande no sé qué será bueno no tanto ya lo traje en verdad wow tengo una trucha plata que también está bonita la verdad no es como que la gran cosa pero pues está bonita también así que miren como como tenemos esta y si la tiro para acá el lanzamiento que está haciendo es el lanzamiento corto prácticamente llega a 11 metros pero pues funciona bien y ya que hay peces por aquí pues está bien si por alguna razón está lanzando 11 metros y no te está funcionando a ti entonces tira normal a 30 y tráetelo aquí el juego es de descubrir de descubrir qué es lo que te funciona bien descubrir qué es lo que te gusta a ti miren esta trucha se ve grande otra plata ok trucha plata y miren dónde estoy simplemente en el mismo lago que les dije solamente que hay una pequeña islita ahí así que chicos la verdad que esta es una buena opción para que ustedes vengan a pescar a sacar sus buenas truchas pues ya hemos llegado aquí chicos la verdad que este es un bonito lugar también es un pequeño laguito que yo he utilizado uno puede pescar normalmente desde aquí y funciona bien o también me he ido verdad por la orilla a que a ver vamos a tirar con la que chicos presionan ahí verdad y pueden cambiar el menú de los señuelos vamos a tirar este a ver qué funciona pero voy a cambiar de locación me voy a ir por acá al lado de lo que sería bueno el puente y vamos a ver qué pasa es muy lindo ese es un recorrido aquí andando paseando y vamos a ver qué sale aquí aunque tiramos allá como les digo es es 11 metros la bb baja hasta 4 metros aquí es 4.5 metros de profundidad aquí en la orilla bueno en el centro del puente vamos a ver qué nos sale por acá por ahí veo peces que están moviéndose así que yo supongo que hay peces pero vamos a ver qué tipo de peces son si es una trucha si es un salmón si por casualidad es un bagre tal vez o si la verdad no es nada y nada me va a picar bueno también existe la gran posibilidad bueno chicos ahí atrapamos algo no sé qué es ok una trucha arco iris bueno hay trucha aquí entonces no hay pérdida chicos porque era era mi intención mostrarle qué tipo de peces había y la verdad al haber truchas pues me da gusto que también podamos encontrar verdad pues como les digo podemos seguir pescando tirando experimentando experimentando que peces hay como les digo me gusta traerlo a no sé unos 20 unos 18 y ya de ahí bajar la velocidad porque la verdad es que a veces tú tiras lejos y como quiera los peces los vas a agarrar no sé a 10 metros o algo así verdad miren ahí traemos otro y probablemente es una trucha y bueno entonces pues digo que es un salmón para cerrar la noche chicos con este salmón nos estamos despidiendo este es un salmón cacani cacani y pues la verdad que está súper chiquitito pero pero es plata eso no crecen mucho pero este ya es plata así que chicos con este salmón que estamos observando aquí me despido no sin antes recordarte que si te gusta el contenido de mi canal que te suscribas que le des like que compartas que nos comentes que más cosas quieres que traigamos y bueno te esperamos en el disco por cualquier cosa cuídate mucho chicos que siga la pesca y que siga la casa adiós